En su tercer y último día de gira de trabajo por el estado norteamericano de Texas, el gobernador Samuel García se reunió con directivos de Allian Texas en Fort Worth para explorar la oportunidad de un convenio de colaboración en materia de desarrollo económico y logística para atraer inversión extranjera en el puerto Colombia. Tras recorrer vía aérea las instalaciones del centro logístico, el mandatario estatal señaló que Colombia es una zona segura y con potencial para el cruce de transporte de carga de empresas transnacionales.